Tu me tienes loco, loco contigo Yo trato y tanto pero baby no te olvido Tu me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero baby aquí yo sigo Mami tu eres una champion rampa pa pam pam Con un booty fuera del hogar Una cintura chiquita, mata la canta Tu estas fuera lo normal Tu lo bates como la vena de abuela Hay muchas mujeres pero tu ganas por tela Enseñando mucho y todo por fuera Tu diseñador no quiso gastar en la tela Oh mama pero era fama Estas conmigo y te va mañana Cuando lo mueves todo me sana Eres mi antídoto cuando tengo ganas Oh mama tu eres la fama Estas conmigo y te va mañana Cuando lo mueves todo me sana Eres mi antídoto cuando tengo ganas Tu me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero baby no te olvido Tu me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero baby aquí yo sigo Estas conmigo y te va mañana Estas conmigo y te va mañana Tu me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero baby no te olvido Tu me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero baby aquí yo sigo Pida lo que quieras, lo que quieras, lo que quieras No te olvides No te olvides